El activista Irineo Mújica cuestionó la medida que pretende realizar el gobierno de México al transportar a migrantes que tengan una cita para pedir asilo con la aplicación CP1 a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos porque aseguró que la migración está coaptada por los grupos criminales. Esta situación se convierte aún más adversa cuando piensan que al llegar al estado de Chiapas no solo van a llegar, los van a trasladar a los Estados Unidos ya con una visa. Ni siquiera van a tener que pasar por todos los puertos ni el peligro de pasar por México, supuestamente lo van a hacer, lo cual es completamente, ni siquiera pueden darle la documentación o documentarlos, mucho menos van a poder trasladar a personas que tienen derecho a estar. ¿Y cómo creen que en un estado donde lo ha cooptado el crimen organizado van a poder controlarlo? Porque el crimen organizado les dice a la migración qué hacer y cómo hacer y dónde estar y dónde no estar. Calificó la medida como irracional porque aseguró que al anunciar una transportación a quienes buscan asilo se promoverá más la migración que quedará estancada en la frontera de México porque no habrá capacidad para poder llevarlos como lo está prometiendo. Sabemos que está tan corrompido que vende toda la documentación, que esos documentos van a estar como pan de venta, como lo han hecho, van a ser un gran negocio para migración y al mismo tiempo un embudo de botella, lo cual no van a permitir a muchas personas que puedan cruzar, les van a decir quédate en un autobús, van a ser uno, van a ser dos y realmente la intención es contener la migración hasta que pasen las elecciones y después de las elecciones vemos qué vamos a hacer con ello porque ni siquiera tienen un plan. Irineo Mújica declaró que lamentablemente el Instituto Nacional de Migración es una dependencia que está acaparada por los grupos criminales quienes se encargan de negociar los procesos de traslado. Lo ha convertido en un centro de corrupción y del crimen organizado, es una plaza del crimen organizado para poder secuestrar migrantes, para poder extorsionarlos, para tratar de controlar. Quieren controlar el 100% del flujo migratorio junto con el Instituto Nacional de Migración. So créanme que el Instituto Nacional de Migración y el crimen organizado son los que van a transportar a estas personas. Con esa medida que anunció el gobierno de México, aseguró que por fuentes del mismo Instituto de Migración temen que sean secuestrados no solo los migrantes, sino también los empleados. Me dicen que no es posible trasladar a las personas de la frontera A a la frontera azul porque van a terminar secuestrados, no van a terminar más seguros. Aparte de que estas intenciones no son para ayudar al migrante, son para contener la migración. Especialmente cuando Francisco Garduño ha visto, o sea, definitivamente está bajo persecución. Te imaginas un autobús secuestrado por el Instituto Nacional de Migración y cómo vamos a saber que no están coludidos con ellos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.